La noticia, obviamente, de la semana es la confirmación de que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. 306 electores contra 232 de Trump. Terminó ganando por una mayoría de electores, de delegados, muy importante Biden. Sí, quien pareciera que todavía no se enteró es Donald Trump, que sigue negándose a reconocer los resultados. Y una cuestión muy curiosa que se está dando y seria a la vez, que es el tema de que se está negando que le entreguen la información al futuro presidente para empezar a tomar cartas en algunas cuestiones fundamentales, como tienen que ver, por ejemplo, con la estrategia de inteligencia. Recordemos, cuando un presidente es elegido presidente de Estados Unidos, todavía tiene un par de meses hasta que asume, lo empiezan a pasar información confidencial. Por ejemplo, cuáles son los targets a los que Estados Unidos quiere asesinar en los próximos dos meses. Por ejemplo, por mencionar algo, la lista de... Es lógico que lo comparta, digamos. ...la lista de terroristas o personas acusadas de terroristas, bueno, y le empiezan a consultar ese tipo de cosas. Contrariamente a eso, lo que está haciendo es cambiando jugadores en estas áreas. Donald Trump, esto lo vamos a ver también en un informe que tenemos para compartir. Lo que podemos compartir ya mismo, José, es que ayer hizo su reaparición pública Donald Trump. Habló por primera... había aparecido, pero no había hablado en ocasiones anteriores, el miércoles, por ejemplo, pero ayer habló en público. Así es. Todavía deja en duda el tema de quién ganó las elecciones. Lo compartimos. Vamos a trabajar para asegurar una autorización de uso de emergencia que deberá haber llegado extremadamente pronto. Y mi administración va luego coordinar la distribución de la vacuna y será aprobado, creo que, de nuevo, será aprobado muy, muy rápido. Millions de doses will soon be going out the door. They're all ready. Waiting for that final approval as soon as april. The vaccine will be available to the entire general population, with the exception of places like New York State, where, for political reasons, the governor decided to say, and you know, I don't think it's good politically. I think it's very bad from a health standpoint, but he wants to take his time with the vaccine. He doesn't trust where the vaccine is coming from. Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, whatever happens in the future, who knows which administration will be. I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown. ¿Quién sabe cuál administración será? Esta es la frase clave de este pequeño speech de Donald Trump, que estaba destinado a hablar sobre la pandemia y que dejó caer por primera vez desde las elecciones del 3 de noviembre, que existe la posibilidad de que su gobierno no continúe. Hasta ahora Trump venía insistiendo con que él iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos, que le habían robado la elección, etcétera, etcétera. Un reconocimiento de la derrota y del triunfo muy implícito, muy entre líneas, pero es la primera vez que el presidente de Estados Unidos lo acepta. Vamos a ver un dato clave también conocido en la semana, que es la composición del Congreso. En Estados Unidos ustedes saben que hay básicamente tres organismos que de algún modo balancean el poder del presidente. Uno son los gobernadores, otro es la Corte Suprema de Justicia y el tercero es el Congreso. En la Cámara de Representantes Biden va a tener mayoría. Los demócratas tienen 219 electores, diputados o congresistas, contra 203 de los republicanos. Aumenta levemente la mayoría demócrata. Vamos a ver qué pasa en el Senado, que es la cámara clave y la cámara que todavía está incierta. Hasta ahora hay 48 demócratas contra 50 republicanos. Necesitas 50 más 1 para tener mayoría. Si hay empate, desempata el vicepresidente. En este caso sería la vicepresidenta Kamala Harris. Pero hay todavía dos senadores que se eligen por el Estado de Georgia, que no están definidos. Si estos dos senadores integran la mayoría demócrata, habría empate en el Senado de Estados Unidos. Es muy importante esto porque hay dos poderes contramayoritarios que pueden frenar o enlentecer o cancelar en algunos casos la agenda de gobierno de Biden. Uno es el Senado, el otro es el Tribunal Suprema de Justicia, donde como ya hablamos muchas veces, Trump se aseguró una mayoría conservadora de 6 a 3. Entonces, de lo que pasa en el Senado va a depender también en parte el margen de maniobra, sobre todo en política interna. No tanto en materia de política exterior, donde el margen de maniobra del presidente de Estados Unidos es más amplio. Pero en materia de política doméstica, por usar el anglicismo, se necesita muchas veces el acuerdo del Senado para el presupuesto, para una serie de leyes, para ampliaciones impositivas y demás. Por eso es muy importante cómo se define esto. ¿Y qué es lo que puede pasar con las denuncias que está haciendo Trump, con los cuestionamientos a las elecciones? Esto lo vamos a ver ahora resumido en un informe que produjo este programa y que ahora compartimos. A 10 días de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aún no reconoció la victoria del demócrata Joe Biden y se aferra al poder, apoyado por una parte importante del liderazgo del Partido Republicano. La estrategia de Trump para dilatar y si es posible evitar que Biden sea consagrado presidente se despliega en varios frentes. Por un lado, su campaña presentó una demanda contra el Estado de Michigan para evitar que certifique el triunfo del demócrata. Allí, según los resultados del escrutinio, Biden ganó por 148.000 votos, alrededor de 2,6%. Por otro, pidió un recuento de votos en Georgia, donde perdió por 14.000 votos el 0,3% de los sufragios totales. El recuento comenzó esta semana en los 150 condados del Estado y finalizaría el 20 de noviembre. Se estima que es muy improbable que los recuentos puedan cambiar los resultados. Y déjame ser perfectamente claro en esto. Si hubiera 14.000 votos, de otra manera, estaríamos haciendo lo exacto mismo. Esto es muy importante entenderlo porque ahora mismo hay una espada de votos en este Estado y alrededor del país que dirán que esas máquinas fallaron, que esas máquinas fallaron, que alguien los hackó, que algo sucedió, porque no hay manera de que ese hombre ganó, no hay manera de que ese hombre perdó. Varias demandas presentadas en otros Estados por los abogados de la campaña republicana fueron desestimadas por los jueces. Estas presentaciones serían parte de una pretensión más amplia. Encontrar evidencias de un supuesto fraude electoral y fortalecer un caso que pueda llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, incluyendo tres jueces nombrados por Trump. Pero no es solo la campaña de Trump la que se está moviendo. El presidente está decidido a utilizar todos los recursos de la administración para frustrar la victoria demócrata. El procurador general William Barr instruyó a los fiscales a su cargo para que consagren todos sus esfuerzos en investigar las denuncias de presunto fraude antes de que los resultados electorales puedan ser certificados por los Estados. También tomó una decisión inédita para un presidente a punto de abandonar el cargo. Despidió al secretario de Defensa Mark Esper y lo reemplazó por el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller. Esper estaba enfrentado con Trump desde junio cuando se negó a enviar tropas activas para reprimir las protestas antirracistas. Pero nadie esperaba que fuera reemplazado ahora. Hay versiones de que podría hacer lo mismo con la CIA y el FBI. Decisiones con las cuales se adentraría en un juego peligroso y sin antecedentes. Destituir a toda la cúpula de seguridad nacional en un momento que se supone de transición. Mientras se sustancian estos cambios, Trump se limita a tuitear en la misma línea de denuncias hasta ahora infundadas de fraude electoral y asistió a la tumba del soldado desconocido en Arlington por el Día Nacional del Veterano de Guerra, pero sin formular declaraciones. Por su parte, Joe Biden sobreactúa ejecutividad y calma y asegura que sus equipos de transición ya están trabajando en varias áreas para lanzar paquetes de bebidas para atender la emergencia sanitaria y económica, aunque aún no pudieron tomar contacto directo con los números y la información, porque los funcionarios de la administración no responden a los requerimientos. We are already beginning the transition. We're well underway. And the ability for the administration in any way by failure to recognize our win does not change the dynamic at all in what we're able to do. And nothing's going to stop that. And so I'm confident that the fact that they're not willing to acknowledge we won at this point is not of much consequence in our planning and what we're able to do between now and January 20th. But I think at the end of the day, you know, it's all going to come to fruition on January 20th. And between now and then, my hope and expectation is that the American people do know and do understand that there has been a transition. Para acceder a un segundo mandato, Trump debería poder ganar en los tres estados aún pendientes, Arizona, Carolina del Norte y Georgia, y además revertir los resultados de Biden en uno o más estados en los que ganó. Un objetivo que parece absolutamente imposible de lograr. Veíamos en el informe el trotecito de Biden, ¿no, Rulo? Estudiado trotecito de Biden. 77. Yo le decía a Rulo, si a sus 78 años él iba a estar en condiciones de dar un trotecito de... Sí, todavía lo doy. Todavía, ¿no? Todavía, todavía. Está bien, pero me faltan unos cuantos. Biden va a tener 78 cuando asuma, ¿no es cierto? Sí. Y 82 cuando termine el mandato. Tal cual. Es una edad. Y sí, claro. Tendrá voluntad de presentarse a... Es una de las dudas, ¿no? ¿Y quién podría ser la sucesora? O el sucesor o la sucesora. Bueno, vamos a seguir analizando las elecciones de Estados Unidos con este invitado. Félix Taylor nos cuenta quién es. Nuestro entrevistado de hoy se trata de Federico Merke. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick y doctor de Ciencias Sociales en Flaxo, director de la maestría en Política y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Su campo de investigación, seguridad hemisférica, regionalismo en América Latina y política exterior de Brasil y los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. ¿Vos te sale el trotecito a los 78? Me sale, me sale. Sí, sí, sí. Ando en bici. Nos decías que te parecía que estaba estudiado eso, ¿no? Bastante, sí. Mostrando vitalidad, ¿no? Que es algo que necesita mostrar en este momento en particular. Efectivamente. ¿Cómo ves la transición, Federico? La veo muy difícil esta transición. Yo creo que es una de las transiciones más difíciles que estamos viendo, al menos de la Segunda Guerra Mundial para acá, porque Trump no concede la victoria de Biden. Y eso tiene implicancias administrativas, presupuestarias, de espacio físico que le deben habilitar al gabinete que se está formando. El gabinete y el equipo de transición, ¿no? El equipo de transición ya está instalado. No tiene lugar donde instalarse en las oficinas oficiales. Hay un área específica que es la Dirección General de Servicios Administrativos, que es muy burocrática, pero que es la que habilita presupuestos y es la que prepara la bienvenida del gabinete que va a ingresar. Cuando se hace la concesión, el presidente que gana empieza a recibir los informes de inteligencia diarios. Eso es fundamental. Se supone que el gabinete y el equipo de transición tienen que tomar contacto con el gabinete para recibir información sobre las políticas, sobre los presupuestos, sobre el staff, los espacios. Nada de eso está teniendo lugar. Federico, ¿vos sabés cuánta gente se necesita? Porque yo me acuerdo acá en alguna época Rodolfo Terraño decía en Argentina que vos llegabas al gobierno y necesitabas más o menos 500 personas para poder más o menos controlar las palancas más básicas de la administración. Estados Unidos deben ser muchas más, ¿no? Deben ser muchas más. El equipo de transición es menor. Yo no sé si es un equipo de 150, 200 personas más o menos, pero obviamente el gabinete va a ser mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy salió un memo del nuevo secretario de Defensa, Miller, diciendo que antes de que se vaya Trump quieren retirar todas las tropas de Afganistán, lo cual es muy desafiante, que se vayan todas. Y jactarse de que Trump retiró la totalidad de las tropas de Afganistán. No puede no involucrar a la presidencia entrante, porque esto tiene efectos más allá de enero, ¿no? Y estos movimientos que va haciendo Trump de mover fichas, por ejemplo, el secretario de Defensa y otros que estaría por disponer, ¿hasta cuándo puede estirar esta situación? Él es presidente hasta el 19 de enero. ¿Y lo podría seguir haciendo? ¿Aún poniendo en riesgo esa gobernabilidad por el que siga? Sí, y no descarto que haya otras movidas simplemente para embarrar la cancha al que está entrando. Claramente es la intención. Sí, sí, sí. Castigar a desleales, premiar a leales dentro del gabinete. Simbólico, ¿no? Y político, pero tiene impacto. ¿Cuál es para vos, Federico, la estrategia de Trump? O sea, para él ya sabe, en un punto ya debe saber que perdió, nos imaginamos todos. ¿Por qué sigue insistiendo? ¿Es para que una vez que pase a la oposición decir me robaron la elección y jugar con eso? ¿Es para, como decís, castigar gente? ¿Es para retener poder? ¿Por qué? Sí, yo creo que va por ahí. Él sabe que legalmente tiene muy pocas chances de obtener algún rédito, pero políticamente puede insistir en que él perdió la elección. Él hace esta diferencia. Si cuentan los votos legales, gané. Si suman los ilegales, perdí. Es muy fuerte esa imagen. Casi el 70% de los republicanos encuestados creen que la elección la ganó Biden, que hubo fraude electoral. Y él apunta a su base y a consolidar... ¿70% cree? Que la elección la ganó Trump. Que la ganó Trump. O sea, coinciden... 70% de los republicanos. De los republicanos encuestados. Lo cual es esto del sesgo de confirmación. Están en un ecosistema informativo en donde reciben eso y lo creen, porque lo dice Trump o lo dice alguien del partido. Lo cual sería que el 70% de los republicanos piensan que el presidente elegido es ilegítimo. Exacto. De los republicanos. Exacto. Yo creo que Trump apunta a minarle la legitimidad de origen a Biden y a insistir durante cuatro años que él perdió la elección. Puede ser o para él volver a presentarse, porque no fue reelecto, entonces tiene la chance de volver a presentarse. Puede ser para él convertirse en una suerte de, como se le dice en inglés, el skin maker, el hacedor de reyes y él ser el que decida quién va a ser el candidato del partido republicano. Se está hablando de que quiere largar una cadena de televisión. Lo que se dice es que la plata que él está recaudando para pagar a los abogados por los juicios en los estados, por el tema de las elecciones, esa plata está yendo a un comité de acción política, los PAC. Y lo que se dice es que esa plata la estaría usando para después de su presidencia, por ejemplo financiando esta cadena de televisión o negocios personales. Además Trump tiene muchos juicios pendientes por fraude, por evasión fiscal, por acoso sexual, por violación, de todo tipo. En Manhattan, a nivel federal, va a tener una agenda legal muy pesada Trump. ¿Tiene espacio dentro del partido republicano para hacer eso? ¿O debería hacerlo casi como un outsider? Yo creo que tiene espacio. En los cuatro años se habló mucho de cómo Trump capturó el partido republicano y me parece que todavía no hay un líder alternativo. Y más allá de un líder, no hay una narrativa distinta dentro del partido republicano. Yo creo que la narrativa Trump es más potente que Trump mismo. O sea, Trump perdió, pero no perdió el trumpismo. Entonces de acá cuatro años pueden bien decir, el problema no fue nuestra mirada, sino el candidato. Elijamos un candidato que represente, que siga representando lo que Trump nos legó. Federico, vos además de mirar a Estados Unidos, mirás siempre a América Latina, las relaciones hemisféricas y demás. ¿Qué podemos esperar de Biden? ¿Algo bueno? ¿Algo más o menos? ¿Algo igual? ¿Siendo optimista algo bueno? ¿Siendo realista algo más o menos? Empecemos siendo realistas. Empecemos siendo realistas. ¿Por qué más o menos? Porque los analistas y los asesores más directos de Biden dicen que tres cuartas partes de su tiempo la va a dedicar a política interna. Le va a quedar un cuarto para política exterior. La política exterior, Blinken, un asesor directo de Biden, dijo, la prioridad es China, después China, después China y después Rusia. Esa es la prioridad. La otra prioridad va a ser reconstruir la Alianza Atlántica, Europa. Reconstruir las relaciones con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, la angloesfera. O sea que América Latina, después está Medio Oriente, los problemas de Afganistán que estamos viendo. Hay tres, cuatro, cinco prioridades. Después entraría América Latina en ese cuarto de tiempo que le va a dedicar Biden. Lo aeroespacial y después a América Latina. Exactamente. Y dentro de América Latina yo creo que una maniobra directa, rápida que puede hacer es entablar un nuevo diálogo con Cuba para avanzar con las reformas que había comenzado Obama y que Trump echó para atrás. O sea, normalizar la relación. Con Venezuela yo no veo mucha diferencia. Biden también tiene una mirada muy negativa de Venezuela. Puede tener una mirada más humanitaria. Puede buscar una coalición, si se quiere, más amplia para encarar el tema de Venezuela. Pero va a ser una mirada difícil en el diálogo con América Latina. Va a ser un tema discordante. Y después puede ampliar la agenda Biden. Infraestructura, energías alternativas, derechos humanos. Acá el problema es Brasil. Brasil ha perdido una estrella polar que era Trump. El alineamiento de Brasil no es con Estados Unidos. Era con Trump y su discurso. Ahora Biden es muy mala noticia para Bolsonaro. Lo cual implica un repensar de la política exterior de Brasil. Porque Brasil no tiene diálogo con la Argentina. Va a tener un mal diálogo con Biden. No tiene diálogo con Europa. Con Francia está peleada. China no le cae bien. No me queda claro qué va a hacer Brasil en este escenario. Y en otros espacios de política interna, un desafío importantísimo tiene. El tema salud, el tema economía también. Y vos en un artículo reciente relatabas este fenómeno de una democracia liberal que se ha convertido en un modelo de desigualdad y de no inclusión. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes. No es de corto plazo, es de largo plazo recuperar la inclusión social, recuperar el crecimiento de la clase media que ha quedado muy estancada en relación a los más ricos y en relación a los súper ricos, que es el 0,1. La diferencia de ingresos ha crecido, no para de crecer. Y lo que no para de crecer de manera más exuberante es la diferencia de riquezas. La diferencia de riquezas entre los que más tienen y los que menos tienen. Estados Unidos, si uno toma el grupo OCDE, que es el club de los países más prósperos, Estados Unidos es el país más desigual de la OCDE. Su índice de desigualdad está más cerca del índice de desigualdad de México que el de Noruega, para que tengamos una idea. Y eso en los últimos 30 años no paró de crecer. Y creo que Biden es muy sensible a este tema, porque él tiene que hacer una política para recuperar a la clase media norteamericana. Él va a apuntar ahí. Tanto en salud, en educación, en derechos de inclusión, reformas políticas, lo que sea. Federico, te agradecemos mucho la visita y seguiremos hablando seguramente. Buenísimo. La semana, decíamos, nos va a dejar cifras, nos va a dejar imágenes y también nos deja cosas que se leen en las redes sociales, donde vivimos y morimos en las redes sociales. A ver cuáles fueron los tweets de esta semana. Y leído en Twitter. En este caso, Narendra Modi, primer ministro de la India, publicó, deseo a todos un feliz Diwali, que este festival traiga luz y alegría, que todos sean prósperos y saludables. El Diwali es un festival hindú que dura cinco días. Durante este festival, la gente estrena ropa nueva, comparte dulces y enciende pirotecnia y fuegos artificiales. Es la entrada al año nuevo hindú. El otro Twitter de hace 17 horas corresponde a Lula da Silva. En 12 años de PT, dice, generamos 22 millones de empleos en apenas cuatro años. Temer y Bolsonaro desemplearon a 14 millones de trabajadores. El domingo haga un cambio. Vote 13. Refiriéndose a la lista del PT en las elecciones municipales de mañana.